En medio de los rumores por los conflictos internos que podría haber entre los pilotos de Red Bull, Max Verstappen dejó un mensaje para que Checo Pérez ni se haga ilusiones de conquistar el título en 2023. Mientras en Red Bull intentan minimizar el conflicto que se generó entre los pilotos Max Verstappen, quien se coronó bicampeón, y Sergio Checo Pérez, quien en la última carrera del año se quedó sin la oportunidad de conquistar el subcampeonato, el neerlandés hizo recientemente una declaración como para que el mexicano ni se ilusione con conquistar el título en la temporada 2023 de la Fórmula 1. La motivación para ganar es aún mayor que antes. Es bonito estar en la cima y ahí es donde intentas quedarte, expresó Max Verstappen en la película que vía Play estrenó este 26 de diciembre, bajo el nombre de Lionel Láser 2, dejando claro que irá en busca del tricampeonato con la escudería austríaca. En otra declaración que toca de cerca a su compañero de equipo Checo Pérez, el neerlandés expresó el deseo de que la Fórmula 1 se vuelva más pareja el año próximo, siempre y cuando esa paridad se dé entre los pilotos que, espera, queden por detrás suyo en el campeonato, espero que se acerquen, pero solo por detrás de mí, dijo el piloto que le sacó 146 puntos de ventaja a su más inmediato competidor en la tabla de pilotos, que terminó siendo Charles Leclerc con Ferrari, pero que para muchos pudo ser Checo Pérez si el propio Verstappen hubiera colaborado con el equipo.